Momento para la información deportiva a través de CNS Sports, gracias por continuar con nosotros y la noticia bomba, que rueda no solo por Colombia sino por el mundo, es lo que queda ya sino viajar, firma y demás porque Linda Caicedo, la figura del Mundial Sub-17 donde nuestra selección colombiana se obtuvo el subcampeonato será nueva jugadora del Real Madrid, así es, Linda Caicedo, sí, será jugadora del Real Madrid recordemos que sería la cuarta deportista porque primero fue Freyrincón, también estuvo Edwin Congo, James Rodríguez y ahora ya una mujer, la cuarta, el cuarto colombiano, sería en este caso una mujer Linda Caicedo se vestirá de merengue para esta temporada 2023 todos los éxitos para Linda, por supuesto, en el equipo más grande que tiene el fútbol a nivel mundial así lo dicen las estadísticas, el equipo más ganador éxitos a Linda pasamos a otros temas para hablar del deporte de la halterofilia porque tuvimos diálogo con Jonathan Rivas ex campeón mundial, se recupera de una cirugía de rodilla y todo lo va a hacer aquí en el municipio de Cartago en el complejo de peces escuchamos a Rivas bueno, empezamos 2023, continuando con un proceso de recuperación que empezamos el año pasado en septiembre con una intervención quirúrgica en la rodilla, una cirugía bastante complicada una recuperación de mucho cuidado, donde los médicos, fisios, todo el equipo que está detrás de mi recuperación ha estado muy pendiente y este año empiezo los últimos pasos de la recuperación aquí en Cartago estoy aquí trabajando con un muy buen fisioterapeuta la idea es en unas cuatro semanas empezar lo que es el entrenamiento y ir progresivamente volviendo a ponernos en forma para los retos que tenemos este año que son en el segundo semestre del año, campeonato mundial, copa mundo, juegos nacionales y pues empezar la clasificación a los juegos de París de momento entonces la concentración está en hacer el proceso de recuperación y después de ello, ¿qué sería lo primero de lo que acabo de mencionar? no, pues la idea es empezar el proceso de adaptación al entrenamiento lo voy a hacer acá en Cartago por ahí con la subsecretaría del deporte hemos hablado de algunas adecuaciones al escenario un poquito de pintura, arreglar unas luminarias ya que el escenario pues tiene muy buena implementación el daño pues que siempre ha tenido el escenario del techo lo han arreglado y el arreglo quedó muy bien entonces hemos decidido hacer la preparación acá en Cartago ya este año no me voy a preparar en Cali sino que me voy a quedar aquí en Cartago tengo un muy buen equipo de trabajo acá y pues la idea es hacer una muy buena preparación aquí a partir del mes de abril para que en el segundo semestre del año podamos obtener los resultados ¿qué decirle digamos a los demás compañeros a los jóvenes que están como incursionando en el tema de las pesas que ven complicado llegar hasta las instancias donde usted hoy por hoy se encuentra? no, 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 claro que no yo creo que en este momento aquí en Cartago el nivel de las pesas ha crecido mucho en este momento, en este coliseo están entrenando campeones mundiales medallistas mundiales campeones panamericanos campeones nacionales y es algo pues que llena de motivación a todos los chicos que están empezando venir a entrenar al lado de estas figuras del deporte cartagüeño el deporte colombiano entonces es decirle a los chicos que quieran empezar en este deporte que se acerquen van a tener esa oportunidad que acabo de decirte de entrenar con todo este equipo de talentos que hay acá y en un muy buen escenario deportivo pues que se pinta este año que va a tener muy buenas adecuaciones esperamos que Jonathan se recupere pronto para que esté otra vez levantando las pesas y dándole muchos títulos a Colombia a nivel internacional con esto hacemos una nueva pausa y al regreso más información